Estamos aquí en el puente sobre la calzada ermita Iztapalapa en dirección al oriente de la Ciudad de México Hoy miércoles 22 de diciembre de 2021 transmitiendo en vivo para Mickey Noticias de YouTube Y podemos ver que se la dio esta viga a horas de la madrugada del día de hoy Se la dio esta viga, este soporte o llamada ballena también para la construcción del trolebus elevado Aquí en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México Y pues muy probable que a finales del día se restablezca la circulación Y también sea acomodada en su destino esa ballena, esa viga, ese soporte Equipos de emergencia y también personal del gobierno Trabajadores del gobierno están tratando de acomodar la viga No hubo lesionados, no hubieron víctimas afortunadamente, solamente fueron los materiales Seguimos informando para Mickey Noticias de YouTube Muy buen día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!